Hace siete años comencé este trayecto, pero al revés de Barcelona a Madrid. No estaba sola. Traía a Esteban dentro mío, pero venía huyendo de su pancha. Hay gente que cree que un hijo es cosa de un día para el otro, pero no. Se tarda muchísimo. Toda una vida en poder ser madre. Y lo peor que le puede pasar a una madre es ver la sangre de un hijo derramada por el suelo. Es como un rayo que te atraviesa hasta tu fibra más íntima. Te robó en un instante lo que te costó toda una vida. Escuché el estruendo y corrí. Y ahí lo vi, agasadito a su pelota. Y entonces vi su sangre en el suelo. Y comienza a lamerla. Porque es mía. Mi sangre. Lo que hacen los animales también. Lo que hacen los animales también. Le llevó. Sus fotos favoritas. Su cuaderno de anotaciones. Lo que hacen los animales. Por eso. Porque él decía que era un inventor de ideas. Él iba a ser escritor. Se lo llevó porque voy a leer su última nota. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Anoche. Mamá me enseñó una foto. Le falta la mitad. No quise decirle nada. Pero mi vida. También le falta la mitad. Le revisé sus cajones. Y descubrí. Que a la mayoría. De las fotos. Le falta la mitad. Supongo. Que es mi papá. Papá. Y entonces decidí que quiero conocerlo. Quiero hacerle comprender a mamá. Que no importa quién sea. Ni cómo sea. Tampoco. Que no me haya visto. Ante cuándo. O que no la quiera ver más a mamá. Es mi papá. Y lo voy a ver. Y lo voy a ver. Lo voy a conocer. Es mi papá. Me voy a ver. Es mi papá. Y no. 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 No es. No es. No. 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 Tuvo que morirse Esteban, para que yo entendiera. Que lo tengo que encontrar. Que le tengo que decir que nosotros no somos culpables de su muerte. Pero que si, que si somos culpables, somos responsables, absolutamente, de la vida que tuve.